¿Estás frustrado y cansado de ver cómo las plagas acaban con tu cultivo de hortalizas o árboles frutales o de plantas de ornato? ¿Has probado de todo y nada que se van o se eliminan, perdiendo en ocasiones lo que has sembrado? El caldo mineral es un poderoso plaguicida y fungicida. Lo mejor de lo mejor. Está dosificado para no causar daño a las plantas, a sus hojas tiernas, a los retoños o a las flores. Tampoco cuando se están formando los frutos. Las dosificaciones son perfectas para eliminar todo tipo de hongos, como el oídio, roya, mildio, podedumbre gris, algodoncillo, cenicilla, plagas de chupadores como los pulgones, cigarras, chinches, trips, mosca blanca, insectos cortadores como las pulguillas, grillos, langostas, chapulines, gusanos de mariposa. Elimina también la mosca minadora, polillas, orugas, gusano alambre, barrenadores de tallos y frutos, nemátodos, babosas y caracoles. Por eso también recibe el nombre de caldo para todo, por lo que aquí te muestro qué ingredientes necesitamos para su preparación, cómo lo hacemos y cómo se dosifica. Caldo mineral, plaguicida hecho en casa. Y para elaborar esta mezcla de minerales vamos a necesitar 250 gramos de azufre en polvo. 250 gramos de cal viva o cal de construcción. 250 gramos de ceniza de madera o leña cernida. También 250 gramos de harina de rocas. Y por último 250 gramos de sal de mar o sal de grano. Y ponemos a calentar 3 litros de agua, de preferencia en un lugar ventilado o al aire libre. Y antes de que empiece a hervir, agregamos el azufre. Y movemos para disolver bien los grumos. Una vez que se ha incorporado bien, agregamos con mucho cuidado la cal viva o la cal de construcción. En el caso de la cal viva, debemos tener mucho cuidado, ya que al contacto con el agua va a provocar una reacción de calor que puede llegar a los 100 grados centígrados o celsius. Por lo que si nunca has trabajado con estos materiales, se recomienda tomar las medidas adecuadas como guantes, gogles, cubrebocas. Y continuamos moviendo la mezcla, como se muestra en el video. Entonces agregamos la ceniza, para seguir revolviendo. A continuación agregamos la harina de rocas. Y seguimos revolviendo. Esto lo hacemos para incorporar bien los materiales. Y por último agregamos la sal de mar o la sal de grano. Continuamos revolviendo, para que se incorporen perfectamente todos los ingredientes. Y cuando observamos una mezcla uniforme, de un color verde pasto seco, retiramos del fuego y dejamos enfriar. Y una vez que nuestra mezcla de minerales se ha enfriado, lo colamos para poder guardarlo en un recipiente con tapadera. El sedimento que nos queda en el colado, nos sirve como cicatrizante, cuando hacemos podas de los árboles. Se puede colocar alrededor de las plantas o árboles, cuando tenemos problemas con nemátodos, revolviendo con la tierra que está alrededor, que al regar tiene efecto en el suelo para eliminar nemátodos y hongos que también se puedan encontrar ahí. Se utiliza también diluyéndolo con más agua para regar en el tallo, donde abunden los hongos en árboles frutales. También se puede agregar como un ingrediente más en la elaboración de compostas. Este caldo mineral lo podemos guardar de esta manera a la sombra y bien sellado por más de un año o más. Aunque cabe mencionar que estos 3 litros de caldo mineral están calculados para un tratamiento completo de un huerto de 200 metros cuadrados o un área de 10 por 20. Una vez que ya tenemos elaborado el caldo mineral, lo vamos a dosificar de dos maneras. La primera dosificación es para hortalizas y plantas de ornato, plantas con retoños o brotes, plantas o árboles que estén en floración. Y para esto vamos a necesitar 250 mililitros del caldo mineral por 12 litros y medio de agua. Y la segunda dosificación es para árboles frutales o para cualquier otro tipo de árbol. Y para esto vamos a necesitar 500 mililitros de caldo mineral por 12 litros y medio de agua. Entonces para hortalizas vamos a servir 250 mililitros, lo vamos a agregar a los 12 litros y medio de agua. Y revolvemos y lo dejamos reposar para que se asiente. Entonces nuestra mezcla está lista para aplicarlo en el huerto, ya sea en lechugas, brócolis, acelgas, cilantro, espinaca, rábanos, col, pepino, tomates, zanahorias, flores, cebollas, todo lo que esté en el huerto. Es importante mencionar que en hortalizas se puede aplicar en cualquier momento de su desarrollo. Si necesitas preparar más cantidad, aquí te dejo estas dosificaciones para hortalizas y para árboles frutales. Es importante mencionar que no hacemos venenos, usamos minerales para eliminar plagas, por lo que si deseas protegerte a la hora de aplicar es válido. Puedes usar guantes, puedes usar gogles, cubrebocas y una ropa adecuada para la aplicación. Desde luego puedes calibrar a tu gusto las boquillas de tu fumigador para una mejor aplicación uniforme. Como puedes ver estamos ante uno de los mejores insecticidas y fungicidas hecho en casa, fácil de hacer, mejorando los videos para ti, lo mejor de lo mejor. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo, espero tus preguntas, dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos. ¡Gracias!